Música Dame datos, dame luz de donde era Tampoco un tiguerón pero que tenga los poderes Chula, ya yo se lo que tu quieres Dinero, placeres, que te agarres y te encueres Vamos mami ya si te quito la ropa Sacaba la cerveza y ya le vino la copa Mami no le pare quien ganta hasta la noche Tanta de volumen y explota Llego a la disco y ya me estoy ubicando